Exactamente, 149 pesos, concretamente en la esquina de Democracia y Avenida San Martín. Allí pueden conseguir el kilo de asado a 149. ¿Qué incluye? Incluye costilla, matambre y vacío. Estos son los cortes. Las personas iban esta mañana y pedían 20 kilos de carne. Y no, no se les puede vender 20 kilos. Se encuentran con un cartel que dice solo 5 kilos por persona. Hay más lugares que venden a 149. Serán 5 los puntos de venta que ofrecen los comercios y los distintos locales. A partir de este lunes en Mendoza. Los comercios están ubicados en los departamentos de Las Heras, Godecruz, Guaymallén y San Martín. Bien. Estos lugares los tenemos puntualizados. Juan Draghi Lucero al 1450 de Las Heras. Allí usted encuentra 149 el kilo de asado. Lateral sur de Ruta Nacional 7 de San Martín. También en Democracia y Avenida San Martín donde dijimos de Godecruz. Sarmiento al 740 de Godecruz. Y por último España al 4062 en Villanueva, Guaymallén. ¿Cuál me recomienda? Y todos estos lugares, 149 a ese precio lo va a conseguir. No sé hasta cuándo. Ahí está, mirá. Surtido 5 kilos por persona. Exacto. No sé hasta cuándo y esa es la preocupación de muchas personas de los frigoríficos, muchos encargados. De hecho hablamos con un representante del frigorífico Friar que está a cargo de la distribución. Y esto nos decía, vamos a escuchar la palabra de Fernando Pereira. Desde hoy ya está disponible la oferta pactada entre el gobierno y la Cámara de Frigoríficos Exportadores. Y está disponible el vacío, la costilla y el matambre a 149 pesos. Hay que aclarar que la gente puede llevar 5 kilos solamente. 5 kilos de cortes surtidos. Esto es para que más gente pueda aprovechar esta oferta y dejemos, digamos, que queden conformes. El objetivo de esto es que mayor gente tenga acceso y no que entre unos pocos lo aproveche. ¿Cuántos kilos en total les llegaron en esta mañana? Hoy recibimos un embarque de 2.000 kilos y esperamos el viernes recibir otra cantidad. No sabemos cuánto. La verdad que no es suficiente, pero bueno, es algo. Por lo menos creo que es una ayuda y esperamos que se pueda seguir recibiendo y mantenerlo en el tiempo. Nosotros somos una franquicia de un frigorífico que está en Santa Fe, precisamente en Reconquista. Y bueno, ellos han hecho una apuesta muy importante en poner la marca del frigorífico en las carnicerías y atender al público. Eso tiene un valor importante de compromiso. ¿Piensan que 149 pesos, este valor, se va a sostener en el tiempo? Yo estimo que no, si nosotros también, aparte del precio, queremos conservar la calidad. Eso me suena un poco incompatible. Pero también es verdad que esto es un compromiso, no es un negocio. El frigorífico y este consorcio están apostando a generar ayudas en estos momentos de crisis. Entonces, esperemos que se pueda mantener.